Adelante, Rubén. Seis quintos sería el numerador, sería el cinco. Denominador el seis. Se lee cinco sextos. Y representación. La fracción siete novenos. Sería la fracción. Se lee. La fracción sería esta. La fracción un medio. Sí, vamos a terminarlo, ¿vale? Aunque haya tocado el timbre del recreo, vamos a terminarlo. Uno. Denominador, dos. Y fracción, u y representación. Sería esta. Numerador primero es un... Tres quintos. Tres. Tres. Denominador. Cinco. Tres quintos. Vamos a la última. Nueve catorceavos. La fracción sería nueve catorceavos. Denominador catorce. El numerador nueve. Muy bien, Rubén. El lunes es... Gracias.